Además posee una cámara y un micrófono integrado para tomar fotos, videos o audio a gusto. Y está también sincronizado al celular automáticamente. Se requiere una aplicación para poderla usar. Poder producir videos o imágenes capturadas previamente y controladas con botones que están a los costados de las gafas para cambiar lo seleccionado o modificar el volumen de lo que esté muy limitado. ¡Gracias! Las estadio y clases. Estas gafas están diseñadas para facilitar la actividad de estudios y estudios de una personalidad tranquila, sencilla, permite el uso de acto multifacético y práctico en que se identificaba. Las estadio y clases permiten cambiar sus patas a distintos colores, permitiéndolas combinar con el audio diario. Con estas gafas del sueño va a estar siempre listo para estudiar. En una de sus patas posee un pequeño arriciado magnético de fácil acceso para usarlo en cualquier ocasión. Alrededor del lente posee una luz clara que permite leer en la oscuridad, con solo encenderlo en los últimos robos. Las cualidades de las gafas son adaptadas a las necesidades del cliente. Por ende, estas son unas gafas para rendir mejor en el estudio y además que le ayuden a recordar las cosas que él le considera importantes. El producto cuenta con lo siguiente, dos linternas laterales para tener buena iluminación en cualquier momento y lugar. Una grabadora a la cual el cliente puede decirle sus tareas y acomodar la hora en la que quiere que sea recordada. Un bafle que suena a los audios grabados en la hora indicada. Un minuto antes de que la alarma suene, la parte superior de las gafas se colocan rojas como señal de que las gafas van a sonar el audio. Un reloj que sirve tanto como alarma como temporizador. Para ser efectivo en el estudio, se debe establecer un tiempo límite para las tareas y asimismo tomar un descanso en 5 minutos cada 25 minutos. Las gafas están programadas para ejecutar la acción anterior. El símbolo ubicado en la parte superior izquierda significa dos cosas. Uno, el símbolo de ABC porque es el favorito de mi cliente. Y dos, el símbolo de SLAB, dispositivos electrónicos a 3 metros de radio. Se puede prender y apagar. Levanta esta encicla para usar las gafas en cualquier momento en lugar. ¡Bravo! El símbolo de SLAB tiene un propósito futurista. Siendo desarrolladas con lentes de cristal líquido, adaptándose a las necesidades de cada persona con el aumento que el usuario requiera. Conectándolas con el celular podemos cambiar el color de los lentes a nuestra preferencia. En sus patas cuentas con sensores que permiten medir la frecuencia cardíaca y un sistema de audio que funciona a través de vibraciones para no obstruir el ruido del entorno. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Una, dos.